Y que ahí y conocí a Aeris. Menos mal que esta vez no nos vamos a separar. Esta vez no va a pasar nada malo parece. Ok, así que bueno Después de algún que otro contratiempo La partida se ha guardado automáticamente Y nos pone que salgamos De las cloacas, así que Si hay o no problemas con el Pilar, si va a caer o no la placa Si Heidegger y Simra van a Cumplir los planes que nos había comentado Don Corneo Lo vamos a saber Vamos a ver, espera, espérate Porque todavía quedan 200 metros Para salir, todavía no hemos acabado con las cloacas Vamos a continuar avanzando Por este pasillo Y vamos a ver, vamos a ver Vale, tenemos banco Tenemos sitio de pociones Vamos a sentarnos Porque vamos con Con la vida y con el PM No a tope Vamos a ver si esta tienda de pociones Me vende alguna canción nueva O hay ofertas por aquí Que voy corto de pasta O sea, me vendría muy bien Vale, no hay ni ofertas Ni canciones Y vamos a continuar Vamos a continuar A ver si consigo salir ya de las cloacas Vale, nada por la derecha Me estoy dejando las tres puertas Con el símbolo ese Pero no se abrían A pesar de que yo tengo la llave No se abrían Ah, camino por la derecha Que parece principal Porque el objetivo está hacia allí O camino por aquí Vamos a investigar esto primero Entonces Porque estoy viendo algo brillar Creo que un cofre al fondo De hecho, sí Hay un cofre al fondo Vamos a ver qué contiene Una toxirrata de estas Easy, easy Espera, ¿hay más? Han salido muchas más Al fondo Espiral sesgadora Y se mueren todas a la vez Ahí estamos, perfecto Orbes gravitatorios Eso creo que es Un objeto que se lo tiras al enemigo Y hace el efecto semi O el efecto gravedad Y demás Así que no está mal No está mal Quizás lo necesitemos Para algún boss O para algún enemigo poderoso Más adelante Vale, vamos a continuar Hacia el objetivo Nos quedan 130 metros Y vamos a ver Vamos a ver Nada por la izquierda Vamos a continuar por aquí Y ya parece Ya parece que sí Que vamos a ir saliendo De las flotas Pero hay más enemigos Así que vamos a empezar Vamos a ir con Tifa A ver si consigo aprender La habilidad ya Vamos a girar a burrucas Antes de que me dejen Dormido otra vez Media hora Vale, vamos a hacer Por ejemplo Turbo Y tenemos que combinar Con alguna otra Así que Takorazo Ahí está Wow Vaya hostias Vale Y ahora Hemos venido de Por aquí Así que Tendremos que continuar Por aquí Vamos a ver Porque volvemos A una zona Un poco más de De cloaca Pero Nos estamos acercando ya Estamos Estamos cerca De hecho creo que estoy Volviendo hacia atrás Me da a mí Aunque Si es caja No las había roto Antes Ah Me suena como si Esta zona ya hubiéramos Pasado por aquí No De hecho es zona nueva Porque en el minimapa Me pone que yo no he explorado Esta zona Así que estamos Estamos avanzando bien Estamos avanzando bien Todavía Vale Camino izquierdo Camino derecha El camino Bueno parece El otro Así que No Por aquí me estoy acercando Así que vamos a ir primero Por la derecha Vale por aquí Espiral sesgadora Y vamos con el tipo A ver si consigo aprender ya La realidad Que seguro que Ya he aprendido Ya hace tiempo Y ni siquiera me di cuenta Que Que puso que la había aprendido O algo Vamos a hacer Turbo Vale está en modo Inmulnerable Ahora se le puede pegar Pericia 30% Vale esta cuesta Esta cuesta A aprenderla un poquito más Así que Seguiremos con estos guantes equipados Hasta que lo aprendamos a tope 70 metros para el objetivo Si es 70 metros para el objetivo Entonces Debería investigar el otro camino El otro camino Vamos a investigar el otro camino Yo creía que este iba a ser el secundario Pero este es el principal Así que Vamos a investigarlo por aquí Vale Vamos a matar a todo el mundo Te asesgadora Cambiamos a FIFA Y todos al pozo Ahí estamos Vale entonces Esto se bifurca en dos caminos más Hay un cofre por el otro lado de este O sea Algo que no he obtenido Con lo cual Pero por aquí también parece Que vamos al objetivo principal Ya no se cual camino es secundario Y cual principal En cualquier caso Este tiene una materia Ah Quizá debería haber avanzado Al fondo del otro lado Porque Quizá era el secundario Materia supresora Vamos a ver Que hace esto Vamos a ver Materia supresora Reduce un 25% La duración de los estados Perjudiciales Puede estar muy bien Puede estar muy bien De todo para cuando te envenenan Y demás O te duermen Esto para bosses Que hagan estados alterados Muchos estados alterados Es una materia Muy, muy buena Vale Vamos a seguir investigando Y Ah Me da cosa Porque me estoy dejando El otro camino No sé si Este es el bueno O este es el secundario Espero que sea el secundario Porque De hecho Mira ahí está El otro objeto Y no se puede continuar por aquí O sea que este es el secundario Vamos bien por aquí entonces Vale Vamos a hacer turbo Y lo vamos a combinar Con Un taconazo 1300 Le he quitado Con el taconazo Ahí estamos Me ponía que había subido Pericia con el arma Así que vamos Vamos bien Vamos bien Vale Un montón de Dejeto yo por aquí Y vamos a ver Que había en este cofre Un par de pendientes Del fénix Esto era el El que nos daba Autolázaro Creo El objeto que nos daba Autolázaro Si no recuerdo mal Así que bueno Vamos a Hemos ido por el camino secundario Así que he hecho el bien En venir por aquí Así que ahora Tenemos que ir Por el otro Que nos estábamos dejando Y hemos investigado Hasta las cloacas Casi al 100% Hay que tener en cuenta Que no podía Pasar por las dos puertas Que hemos visto Con los El símbolo de los dragones Pero por todo lo demás Hemos cogido Todos los objetos Hemos investigado Todos los caminos Así que Vamos a ir por el Camino De aquí Hacia la izquierda Y esto tenía pinta De ser el bueno Vamos a ver Porque hay una bifurcación Vamos a ir primero Esto no parece Que se pueda pasar Por aquí Así que Vamos directamente Al fondo Y ya estamos A 50 metros Del objetivo A ver Porque si me ponen Un banco cerca Estaría muy bien Sería el tercer banco Ya que hay en las cloacas Pero no parece Parece que estamos Llegando ya al objetivo Y esto va a ser Una puerta Que da al exterior Directamente Esto ya parece Que tiene más pinta Pero seguimos En las cloacas aún Ahí está la salida Perfecto Estamos en el depósito De agua subterráneo Y tenemos que reducir El nivel del agua Para pasar Vá hacia el depósito Ok Vamos a investigar Entonces Este es el único camino Así que tiene que estar Aquí dentro Ok Tenemos una especie De panel Con Ahí está La planca Ok O sea que hay que activar La planca Y no tiene Mucho misterio Vale Vamos a echar un ojo Entonces Va a ir un boss No has cerrado La volvula Tipo What Una obstrucción O sea que no es que yo Haya hecho algo mal Es que directamente Es que directamente Lo que diga Tifa Ok Entonces Ah no Yo soy Aeris Ahora Vale Cloud se va a quedar aquí Nosotros tomamos el control De Aeris Cloud se encarga De esta zona Así que vamos a ver Vamos a ver Tenemos que seguir A Tifa Y a ver Que tenemos que hacer Por aquí Hace que Activar esto Y se está autoguardando Así que puede que pase Algo importante Aquí Para alguna especie De minijuego O algo Operación De la válvula Aeris puede subir La planca De la válvula Moviendo No se que Al hacer La aguja del medidor Se moverá Hacia la izquierda Antes de que llegue Al mínimo Pulsa repetidamente X para que te infaccione La bomba Y aumente la presión Del agua Se ensanchará la franja De peligro Del medidor Cuando la aguja Empiece a Volver A la derecha Haz que Aeris Baje la planca Moviendo Vale Hacia abajo Cuando la aguja Este en la franja De peligro Repite este proceso Tres veces Y voy a hablar Con Cloud Y esto me recuerda A otra cosa Del original Esto obviamente Es nuevo Pero What Ah Lo tengo que clavar En el rojo Va a estar complicado Si lo tengo que clavar En el rojo O sea La última La última Es complicada Pero antes Lo estaba haciendo Yo más difícil De lo que era Mira Ahora hay mucho margen De hecho Ahí está Era facilísimo Tío Esto Y he estado Yo haciendo El retrasado Por aquí Chepo Ok Vamos Pasado A ver A ver A ver A ver A ver Y vamos a ver qué pasa por aquí Y vamos a ver qué pasa Y vamos a ver qué pasa Y vamos a ver qué pasa Vale, ahora bien, el objetivo está por aquí, bajan las escaleras Y vamos primero, tenemos más combates, digo, esperad no dejarme ningún objeto Pero hay bastantes combates en este momento todavía Se me olvida que ese ataque lo tengo que bloquear Vamos a hacer cura más Y Tifa está palizada, así que vamos por... Hay que curar Tifa, cura más Vamos a hacer un Aspid y se muere ya Ahí estamos Vale, seguimos investigando por aquí abajo entonces Este camino está cortado Y por aquí solo nos queda subir a la siguiente Oh, what the fuck Ahí estamos S.J. Kevin Muchísimas gracias por el follow Muchísimas gracias por apoyar el canal Llegas justo prácticamente al final del stream Porque creo que esto va a ser el final del alcantarillado Ahí está Y aquí es donde lo vamos a dejar Pero no sin antes hacer otro combate contra estos Sahuagins Perdón Así que Vamos a ir dándole De nuevo, muchísimas gracias por el follow Muchísimas gracias por apoyar el canal, loco Vale, vamos a hacer turbo A ver si consigo aprenderlo Uy, me han reventado Tifa Y están a punto de matar a Cloud también Vamos a curar con Aquí está, cura más a Cloud Y con la BTC que va a llenar Cloud Vamos a tirar cola de Fenix Ya está, cola de Fenix Y en cuanto reviva Más cura más con Tifa Con Aeris a Tifa, perdón Vale, una de turbo Tremendas hostias que me Tifa Es brutalmente fuerte Vale, y ahora Quería hacer un traconazo en medio de técnica secreta Vale, salimos porque va a morir Vamos a pegar con Cloud una audacia Y al pozo Ahí está, 928 de hostia Vale, ahora bien El objetivo está por aquí Esto debería ser la salida Esperad pues yo primero para asegurar la salida Ok Vamos a ver la probable escena que haya Al subir las escaleras Al ir a la superficie Y lo vamos a dejar por aquí Vamos a guardar y lo vamos a dejar por aquí Así que Vamos a ver Con qué nos sorprender Más combate, más combate No, de hecho Son demasiados ¿Vas a combatir contra tantos ahora? Vamos a ver Hay que decir Eh... Vamos a ir ¿No es así? No Se estallaban muertísimos. Ahí está, conseguimos salir de las cloacas, por fin. Han sido bastante largas. Han sido bastante largas. Guardando trofeo ganado de las cloacas de Midgar, ¿cómo he conseguido? No te preocupes, tío. De todas formas, yo sé que... He visto... Te he ido viendo por Twitter y demás y más o menos me lo imaginaba. Así que, un momento. Vamos a ver qué pasa por aquí, porque empezamos el capítulo 11, gente. Ahora sigo leyendo, un momento. Luz verde a la misión de avalancha, o sea que, Don Corneo tenía razón. ¿Qué ha estado pensando en el camino? Yo también pienso que es una estupidez. Trabajando a la misión de avalancha. He estado viviendo desde hace tiempo. Pero es demasiado bueno matar a inocentes. Junto a miles de inocentes, no tiene sentido. No tiene nada de sentido. Y estos son bandados, o sea, son de los turcos. Tienen que obedecer las órdenes de Sinra. A pesar de que sean unas órdenes un tanto... Uf. Es solo un paso. Vamos. 7. Ahí le ha dado un poco de esperanza a Tiffa, en plan. Solo estar de patrullo y no es que vayan a hacer nada. Vale, gente. No vamos a continuar por aquí. Pensábamos terminar el stream cuando acabáramos las cloacas. Tiffa rules. Gracias por ver el video.